a lo mejor renta no pero a estos que lo voy a dejar porque me lo voy a utilizar también voy a dejar vale y habíamos dicho vale un circo apariciones masivas starly tío joder a ver si ya tengo una bueno entonces lo único para por si me sale un shiny sabes vamos a hacerlo pero digo me da mucha pereza tío hacer starly sabrosa pero bueno ya que estamos aquí hacemos los convites pues ahí están por aquí estoy mareando chavales con el de este me apareció masiva pues a nivel 13 encima por si sale un shiny que no se vaya corriendo vamos a ir con la calma no tenemos prisa sobre todo se ha metido uno en el agua creo no tíos que se van ahora vamos a tirarle vamos a empezar a tirarle un poquillo vaya salgo de aquí pero se me están yendo si hay ni para ti chavales que me pongo nervioso si hay ni chavales que entre por favor sin igual al final sí que ha rentado tío es que digo me da mucha pereza menos mal que ha hecho el sonido es bueno que no se ha ido volando también lo digo el cambio de porque volito tío se me han ido la mitad renta muchísimo de chavales creo que hemos hecho tres apariciones masivas 3 puede ser o 4 y nos han salido dos años o sea increíble vale pues vamos a por el combi estaba en el cerro del iphone vamos a ir así chatot vamos a si no capturamos algún chatot voy a utilizar la sala vale vale hostia como no se va tío nada vete anda hijo mio va a huir osea ya es que paso Joder, tío, es que se escapan todos, macho Claro, es que esto es como una cocagua normal, ¿no? Ahí hay otro chato Aquí alguien ha perdido algo Chato tenía, sí, lo tenía ya completo No, tío Pues nada, no vamos por el combi, chavales Beautyfly lo tenemos completo, ¿no? Ya, ok Joder, no me selecciono, tío Beautyfly, sí Golta con principio creo que también Había un gol de alfa Sí, mira, ahora lo está ahí Vale, al máximo Togepi, ¿cómo teníamos Togepi, tío? Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale, tenemos que alimentar ¿Y qué le gusta comer al Togepi? Vale, le gusta la miel Le gusta las, joder, tío, no tengo agas de estas Tengo espigas, pero es que tampoco tengo demasiadas, eh Tengo algún Togepi por aquí No ¿Qué nivel es? El 31, ahora vamos a tirar una super Vale Vale No le he dado, tío Vale La otra vez me salieron más, eh Una wizard A ver Por aquí había Aipo Vale Muzi que también lo teníamos Vale Los combis que tenemos que coger Están en el otro lado Entonces A ver si el agua envolvente Aquí no se dan cuenta ¿Qué nivel son? Nivel 20 Yo creo que una normal entras Vale Pues nada, le vamos a dar este Al buen hombre de la villa Vale Vale Volvemos Ok Volvemos Informamos 15 Pokémon Eh, miramos el Starly Shining ¿O qué? Vamos a mirarlo Ahora también Ok Hostia Vale No sé lo que avanzaba, tío La poca de Estable ya lo tenía He visto Todo el pino Y creo que chato Hemos avanzado también O sea que la tenemos completa A ver Vamos a ver Nuestros Starly chavales No A ver, a ver, a ver Me gusta más ser normal Me gusta más ser normal Pero bueno A ver Este lo voy a morar Aquí en la caja de los Shines Y sale Para el equipo Ok Entonces ahora tenemos que hablar Con el tema este El chico de los combis Peticiones A ver Hostia El Silcum también Es verdad Es verdad Joder Lo de los machos que yo tire No lo voy a hacer O sea Lo haré más adelante El IBI Tenemos que buscar el IBI Pero es que tampoco No sé dónde está Chavales Y no tengo ganas De ponerme ahora en directo A dar vueltas De ponerme ahora en directo a dar vueltas por aquí Vale ¿Me traes algún combi del Cerro Ipon? Hombre, claro que sí Toma este por aquí Pues vamos a catar el sabor Slurp La comodidad es que tampoco es este Un gusto sobre y austero Sin pecar de dulzura excesiva Y dar para un pisco labis Vale, era este Era este No tiene nada que ver con la miel de la floresta funesta Me aseguraré de recordar Mira este sabor Yo solo quería Ya solo queda la Isla Hansa ¿Podría extraerme un combi de ese enjambre? Isla Hansa ¿Eso dónde está? Isla Hansa A ver Lo podríamos mirar así ¿No? Vale O sea Me pone aquí arriba Villa Jubileo La aparición masiva es Tarly ¿Lo veis aquí? ¿Dónde tengo? La aparición masiva es Zangrude ¿Qué dice? ¿Qué dice? No de Tangeras Si no de Zangrude Vamos corriendo O sea Vamos Esto no me lo pierdo yo Ni vamos Madre mía Y yo quería avanzar O ir a la ira Escopefuego Madre mía Chavales Es que no Es que es imposible Venga ¿Dónde crees? Es que no sé dónde están los Zangrude Tío Si aquí no me han visto ninguno ¿No? Es que aún no aparecen Aprecieron masiva Ni distorsiones O aparecen todas de golpe Tío Que flipo Estaban aquí Tío Corre, corre Que me pongo nervioso Vale, tiene que estar Vale, tiene que estar Que fumada, loco Que fumada Pero es que aquí Voy a tener que ir Con las ultra Mira Mira encima del árbol Tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Espérate Vamos a complicar La Pokédex ¿No? ¿O qué? Nada, yo creo que Capturándolo ya está suficiente Pero que nivel son Nivel 31 Vale, entran 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 de lujo Hostia, como para no darles Chavales Con lo grandes que son Hostia, se escapan Tío Se escapan Vale, este lo tengo que fatigar Si no me la lia el cabrón Vale Es que si no me la lia Me descubren todos ¿Os imagináis que me salga uno shiny? A ver No Sería ya tener muchísima suerte Tío Vaya, este me ha visto Aquí me estaba viendo Este, tío No, este no me estaba viendo Este, ¿no? ¿Dónde va? Campeón Se me está diando, eh Se me está liando Que flipas, tío Es que no me esperaba Que salís Una aparición masiva De Zangro A ver Cuando os hago un shiny Tío O sea Es que no me dejan Echarme No me digas Que me tengo que ir O sea Me está atacando El Mothin También Vale, tío Tenemos que No me quiero ir Por si desaparece, tío Quiero capturarlos Vale Vale No quiero luchar, eh O sea Me voy a hacer esto Si luchar Me quedan dos O sea Que Es que tengo que dar 50.000 vueltas Tío Vale Al principio ya está Pero bueno Vale, han desaparecido Bueno, chavales Me voy a estar Todas las ultras, tío Vale Pues aquí ¿Qué teníamos que hacer ahora? O sea No me acuerdo, tío La misión Vale El combi Ah, no Vale No sé Que hay Hansa, tío Me hacía falta La isla de Hansa Bueno Bueno, de momento No lo hemos desbloqueado A lo mejor está por aquí No, ok Vamos a mirar aquí Joder ¿Cómo le doy aquí? Vale Aquí Isla de Hansa Tampoco está por aquí La goberada Isla de Hansa O sea Está aquí Vale Pues vamos A detectar esto Venga Vamos a perder A obsidiana Capturamos el combi Este que nos pide Que es un poco pesado Tío El tema de los combis Venga Ni uno shiny, tío Aunque si Tengo uno De buena naturaleza El tanjera que tenemos Se lo tengo a por culo Porque no evoluciona, tío O sea No sé Como ahora mismo Como evoluciona Pues ya no he mirado Tío Porque siempre se me olvida Vale Nada Volvemos a la villa Y eso Vamos a por los combis Ya por el circun O sea Tenemos que ir de día Por eso La isla de Hansa Y que otoramos un chinchal Ya que estamos Vale No hay apariciones masivas Lo cual parece una tontería Pero casi que me alegro Y todo Porque Vamos a por el circun primero Casi que me alegro Porque es que Si no No avanzamos Tío Vale Por aquí están Los circun Pues esta zona Me vendría bien Para todo el tema Del crafteo Vale A ver Aquí estaba la zona La zona de los sinks Pero el fondo Estaba la zona De los beauty flag Y algún circuito Para ver Miradlo Está ahí Vale Ahora tenemos al 10 Venga Entra por favor Mientras vamos a ir cogiendo vallas Se me ha escapado A ver Nada Vamos a luchar contra él Pero O sea No voy a luchar Simplemente lo voy a capturar Porque no entiendo Que al nivel 6 Se me escapé Tío O sea Un cachondeo ya A ver Me va súper bien Tío Y Twitch No sé por qué Lo de días Que me estaba fallando bastante Se me va a acabar escapando Tío Lo que pasa es que no quiero gastar una ultra O sea Tienes que entrar Tío No voy a gastar una ultra Tío Es que voy fatal Nada Se mueve un huevo Tío Se escapa Ah no Vale Entra Pues no sé Vale Es ir con atrapado Con lo cual Ahora tenemos que ir A Aquí Lo que más renta es Irnos hasta aquí A ver No Por aquí no es Por aquí ¿Veis que subimos? Subir a esto Sí Vale Y la Hansa Es esa Es la grande Vale Esta rabia Sí, esta rabia La hicimos ya el otro día Con lo cual Voy cogiendo Espérate porque los abra Sí que me interesa Le voy a tirar Una pluma Vale Vale Lo capturo Sí que lo capturo Vale Otro por aquí Hay un árbol que se mueve A ver si por casualidad Salís un cherry Tío No ha salido nada No ha salido nada Vamos por aquí A ver si salen combis Vale Cielos Vale Aquí vinimos el otro día Lo que es que no me acuerdo Tío A lo mejor hay que venir Por la mañana Que no se lo han visto Bueno Cuando encuentre El Bunguri Ya Se me ha escapado A ver ¿Dónde está el combi? No hay combis No hay ni uno No hay ni uno A lo mejor Tiene que ser Una hora concreta Pero es que no tengo Gana de estar Yendo y viniendo Tío A ver Nada Podemos irnos Y volver Que nos pillamos Acerca Nos pillamos Acerca Esto A ver Hacemos un Try De Hostia Pero aquí no tengo Para hablar Tío Hacemos un intento De ir de día Vale Me gustaría descansar Hasta la mañana Y si no Pues lo intentamos Por la noche Yo creo que por la mañana Tiene que salir A lo normal Sería por la mañana Combi Y por la noche Starry ¿No? Gusta la rabia Ojo Ojo Querer Kursaki Muchas gracias Por seguirme ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? A ver Venga Vamos a ver Si aparecen los combis A ver Lo que decía Yo creo que por la mañana Si que tiene que salir Combi Si o si Ojo del con Me gustaría tener Braviary Para volar Ojo de la Con la labra Ya me da igual Vamos directo Por el combi Porque me quiero ir A la isla Esco de fuego Ya de ya A seleccionar ya No me la voy a jugar Ni jugar Voy a ir con la super Vale Por aquí arriba ¿Dónde están? Ah Es que no salen Tío ¿Esto qué es? O sea No hay ni uno Tío Normalmente Los combis Salen donde hay miel No creo que me tenga que Cargar al alfa No Es que no hay ni uno Tío Pues nada Si no Lo que vamos a hacer Es dejarlo Y ya lo probamos Otro día Porque Joder Hostia Espérate Vale Hostia es un monferno Tío ¿Qué dices? Vamos a capturarlo Vale Pues bueno Ni tan mal Nada Los combis Los vamos a dejar Chavales Vamos a la isla Esco de fuego Y ya está Y continuamos Parante Qué captura Ah vale Una obra Y un circo Ok Es que luego Es imposible Avanzar Tío O sea Hay muchas Misiones secundarias Muchísimas cosas Que hacer Joder No he visto Hablar Tío A ver Venga Hablamos a la villa A ver No Con este hombre No quería hablar Quería hablar Con el del circun Que está aquí Vamos allá Hijo mío Qué maravilla Suerte tiene ¿Me quieres ese Un circun? Vamos Y te lo doy Si quieres Más grande El cascun No sé tú Pero yo los veo Idénticos Hombre El color El color Y los ojos Hijo mío Ahora que lo dices Sí es cierto Que son un pelín Diferentes Me parece impresionante Que sean especies Distintas Incluso pareciéndose tanto Sí que son interesantes Los Pokémon Cascu Benjamín El nombre que te he puesto No te pega para nada Menudo ignorante Estoy Estoy hecho ¿No te importa Tenerme como compañero De todas formas? Cascu Vale Me has hecho capturar Aquí uno Para nada A ver Nada Misión principal Ahora sí Una isla sin señor Vale A ver qué cojones Porque se han llevado Allí al Gengar Vale Al Gengar El Growlite Va a ser La play Sí operators Al Gengar El Casa La E Ir Bit par الب